Es una modificación genética que se hizo en Inglaterra y pues son conocidos como cerdo minipick inglés. Los cerditos minipick viven aproximadamente unos 20 años. Yo los tengo hace 3 años, entonces ya me han dado más o menos unas 5 crías dentro de esos 3 años. Siempre es bueno que al principio cuando no adquiere un minipick es importante dedicarle mucho tiempo. Los primeros días son importantes para ganar confianza. Pues bastante tiempo, consentirlos, compartir con ellos, alzarlos harto para que se vayan acostumbrando a uno y vayan perdiendo ese nerviosismo. Porque realmente ellos son muy nerviosos, se asustan con nada y pues por eso son ariscos en algunos sentidos. Pues es que son muy bonitos, son chiquiticos, son curiosos, inteligentes, eso también me parece muy chévere de un minipick. Y pues no son agresivos realmente, entonces pienso que para un niño es una bonita mascota. Pues yo a ellos les doy únicamente el pasto que consumen acá, les compro cuido de cerdo normal, pero pues como son más pequeños, las dosis también son más pequeñas. Normalmente las vacunas son aplicadas a los cerdos de consumo, sin embargo aquí en el creadero de mis cerditos minipick, si los vacunamos pero entonces la vacuna no se le aplica a los cerditos recién nacidos o a los cerditos chiquitos, sino solo a los cerdos reproductores. Entonces a la mamá se le aplica en un tiempo determinado dos dosis y por medio de la lactancia es que ella le pasa el medicamento a los cerdos. Y pues la vacuna que se le aplica es la vacuna contra la E. coli. De resto son desparasitantes. Es mejor tener un espacio, así sea pequeño, pero que sea un espacio verde donde él pueda moverse libremente y que no se sienta acorralado. Nos pueden encontrar en las páginas de Facebook como mis cerditos minipick, en Instagram también estamos como mis cerditos minipick y mi nombre es Hans Philipp.